Cada gol que anoté con pelotas de aluminio entre la papelera y la pared Cada sol que se formó al restregar mis dedos contra mis párpados cerrados Cada canción que mi voz de tabique lesviado con sinusitis crónica desafinó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada pared que rayé Cada chicle que convertí en bomba y que luego exploté Cada beso que no he dado Cada papel de hostillo y palo en ancho Yo quise volar en papagayo Me presentí a ti Te escogí a ti Te extrañaba a ti A ti Cada plato que he lavado Cada dolor de panza Acá del lodo que en mi camisa Se ha chorreado Cada, cada Estos cadas Y los otros cadas A los que en mi imaginación No llegó Te escogí a ti Te escogí a ti Te escogí a ti Te extrañaba a ti Mucho antes de que vinieras Mucho antes de que te fueras Mucho antes de que vinieras Mucho antes de que vinieras Te escogí a ti Una vez emis Queis Tengo Te escogí Una vez enụna Cuando estás dando Te escogí Tengo